Yo, Juan Perón, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patrocinio el cargo de la Presidenta de la Nación. Un 4 de junio de 1946, asumió por primera vez como presidente de la Argentina Juan Domingo Perón, quien en una de sus primeras medidas decretó feriado el día siguiente para continuar con los festejos. Los comicios se habían llevado adelante el 24 de febrero de 1946, y el escrutinio de los casi 3 millones de votantes demoró 45 días. El general, que se postulaba con el partido laborista, no era el favorito a ganar. Los medios nacionales e internacionales baticinaban un arrollador triunfo de José Tamborini de la Unión Sevica Radical, partido que nunca había sido derrotado en una elección limpia. El resultado final de los comicios resultó con una victoria de la fórmula Perón-Quijano, con el 52,84% de los votos, frente al 42,87% de la fórmula Tamborini-Mosca. En el día 1 del peronismo en el poder, Perón y Quijano juraron en el Congreso Nacional de la Asamblea Legislativa, donde se ausentaron los legisladores opositores. Luego de la ceremonia, se trasladaron hasta la Casa Rosada, donde el presidente saliente, el general Edelmiro Farrell, le transmitió el mando a Perón al entregarle el bastón y banda presidencial. Enseguida, el nuevo presidente, junto a sus ministros, fueron hasta los balcones, donde recibieron la primera de muchas ovaciones de las personas reunidas en Plaza de Mayo. Mantenete informado en Perfil.com.